¡Acceso! ¡Acceso! Alex Sintek nació en Mérida, Yucatán, el 29 de septiembre de 1969. Demostró su talento desde muy pequeño en programas de televisión y películas. Pero fue hasta la década de los 80 que su carrera musical comenzaría a despuntar. En esos mismos años de los 80, Alejandro Escajadillo, verdadero nombre de este artista, no contaba con un teclado propio para practicar. Por tal motivo, sus amigos lo apodaron El Sinteclados, dando así el sobrenombre de Alex Sintek. Trabajó como líder de un grupo musical llamado La Gente Normal, a finales de los 80. 1999 fue la separación de esta banda. Sintek no paró ahí, ya que ese mismo año realizó el soundtrack de la película mexicana Sexo, Pudor y Lágrimas, el cual fue su boleto para obtener un Ariel y dos discos de platino por sus más de 500.000 copias vendidas. Sus temas más destacados han sido Sexo, Pudor y Lágrimas Mis impulsos sobre ti Por volverte a ver Te soñé Entre otros Actualmente con el álbum Romántico Desliz, Alex Sintek ha logrado colocar canciones inéditas en las listas de éxitos y por supuesto, en su ya extenso catálogo de hits. Ahora, se encuentra en una nueva fase del álbum presentando su edición especial, en la que incluye cuatro nuevos temas. Su más reciente sencillo, tan cerquita junto a Cristian Castro, se ha colocado en los primeros lugares en la radio de todo el país. Alex Sintek Con estos ganas de darte lo que gritan... Acceso Acceso Y pienso Y pienso que fue ayer que te vencé Yo sé que ya ha pasado mucho tiempo Pero guardo tu recuerdo como miel Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado Todas esas lunadas que pasé contigo Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Y es que de lo poco que parece mucho me he quedado Y es que de lo poco que parece mucho me he quedado Todas esas estrellas que bajé que fueron para ti Y es que de lo poco que parece mucho me he quedado Hoy me guardaré tu recuerdo divino Parece mucho mejor que libro No, no, nunca 웬만as Parece mucho más montón Tu는지 Pareciera que te adueñaste en mis sueños Y te llevo tatuado aquí en la piel Yo sé que ya lo nuestro fue el pasado Pero te quiero tanto como ayer Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado Todas esas lunadas que pasé contigo Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Y es que de lo poco que parece mucho me he quedado Todas esas estrellas que bajen que fueron para ti Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Tu recuerdo divino Tu recuerdo divino La entrevista solo aquí en Acceso Bueno y como ya lo dije, como ya lo escuchamos en el programa Para mí es un placer tener en este acceso, en esta nueva temporada Que sea el padrino además de la nueva temporada Alguien a quien admiro, respeto y quiero mucho No de ahorita, hablo de hace muchísimo tiempo Porque a este hombre lo conocí en una cabina de radio En Guadalajara, Jalisco Por ahí del año 90 No, cuál, 80 y tantos ¿Qué sería, 89? Sí, antes de que te volviéramos chilango Sí, exactamente Con Arturo López Gavito Que era tu label manager En aquel entonces ahora es director en Disney Y con él has hecho lo de tu amigo Fiel Y ahora lo del Rey León Que me dieron la oportunidad de hacer las canciones al español De la obra que está preciosa ¿Cómo hay relaciones que uno hace de joven y que no suelta nunca, no? Sí, sí, es muy bonito O que te reencuentras, ¿no? De pronto Y este, no sé Yo últimamente me he estado reencontrando a mucha gente del pasado Y siento que son coincidencias que por algo, ¿no? O sea, y buenos amigos Y la verdad es que el tiempo pasa Pero a mí me encanta como verme con mis cuates Y que no haya reclamos Sino que sea, qué gusto vernos Ponme al tanto, qué has estado haciendo Y tan, tan Porque es muy feo que llegan y digan Ah, ya ni me hablas Y todo eso, ¿no? Oye, Alex Y fíjate que yo reflexionaba cuando supe que venías Dije, caray Soy testigo fiel Del trabajo que te ha costado De todo lo que has luchado De todo lo que te ha costado De todo lo que has invertido De cada paso que has dado De todo el sudor que te ha costado Pero luego te pueden ver en la tele O en un concierto Y van, ay, ahí está Sintec No Traes una carrera De picar piedra De lucha constante De esas que luego ve a unos luchadores Y no hablo del ring No hablo de esos luchadores sociales O qué sé yo Que son como íconos Pero caray Este hombre ha luchado Como muy pocos Gracias, Jessy Yo veía así Cuando estaba chavito Veía a los artistas Y también sentía Este día de vivir en En un Todo el tiempo En un mundo así Color de rosa ¿No? Y la verdad es que Todo trabajo Requiere un sacrificio En la música Por ejemplo Puede que no me guste La música De todos los artistas Que hay Pero a todo lo respeto A todos los grandes Porque La verdad Si están ahí Donde están Sé que les ha costado Muchísimo ¿No? Y que han tenido Que hacer sacrificios Y que han tenido Que luchar y luchar Porque además Pues quién no quisiera Ser un rockstar ¿No? Y hay cola de gente Queriendo ocupar este lugar Entonces O te pones las pilas Te reinventas Te renuevas Si te duermes En tus laureles Pues tú lo has visto También ha habido Buenos talentos Que se han perdido Ahí en el limbo ¿No? Un poco Oye Alex Y cuando tú Gente como tú Que ya logró tanto Que ya hizo tanto Que ha trabajado tanto Que ha compuesto tanto Que ha cantado tanto Que ha pisado Los mejores escenarios ¿Cómo se inspira Para volver? O sea Para hacer otro disco Para lanzarse de nuevo A la lucha Te sientas Con familia O sin familia En un piano Solo ¿Cómo le haces? Es que la parte ruda De todo este rock and roll La verdad Y sí Pues son los viajes El estar como lejos De mi familia Pero cuando vengo Al proceso creativo Igual hay muchos Que componen Que dicen que se van A no sé dónde Y que se pierden por ahí O que incluso componen Así en el avión O en el taxi Yo no Yo soy muy metódico Y me gustan Mis cuatro paredes De mi casa Y estar cerca de mi familia La verdad es que Una cosa muy valiosa Que tengo el día de hoy No es el catálogo De canciones Ni los discos de oro Ni los reconocimientos Sino una familia funcional Esa es mi base Más hermosa Que puedo tener Y yo creo que Para cualquier profesional Es muy importante Eso Y entonces Eso me llena de energía Mis hijos Me inspiran Me inspiran mucha Como vena nueva Y para mí Es un juego Esa parte creativa De sentarme A hacer una nueva canción Hasta me hierve Como la emoción Dentro de mí Cuando ya sé Que voy A ver qué se me ocurre Y soy muy Intuitivo Y espontáneo O sea Nunca pienso Voy a hacer una canción Que hable del fulano Que estaba en el danzón En un salón de baile No sales Como que brota De algún lado Oye ¿Y qué pasa Cuando ya brotó Estamos viendo tu disco Y ves la lista de radio Y estás en primer lugar Es otra emoción Es otra emoción Y la verdad No quiero que suene Cliché Pero cada vez Que sale un disco nuevo O un sencillo nuevo Y logro ver Lo que llega A esos primeros lugares Vuelvo a sentir La misma emoción De aquel disco De ahí tú Con unos quieren subir Y yo me quiero bajar Y cuando empezaba Con la gente normal En los noventas Que era como Como indescriptible Como si fuera Una nueva etapa ¿No? Un algo nuevo Y así lo veo Cada vez que llega Ese momento Y siempre trato De agradecer mucho Yo creo que El alma Con gratitud Siempre será Una alma Que pueda captar La luz Y estar contento Con la vida Con la alegría No todo es color de rosa Y también los artistas Tenemos a veces Adversidades que vencer Pero Mucho es la actitud Que tengas Yo de broma Siempre les digo A mis fans No soy culpable De la cara que tengo Pero si de la jeta Que pongo Oye ¿Cómo estás tú ahorita? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está Alex Sintek ahorita? La verdad Estoy Ajetreado Como atolondrado Porque soy un poco distraído Y cuando se me vienen Demasiadas responsabilidades Encima Pero Entre la gira Otros proyectos Que estoy haciendo Que ya les contaré Más adelante Pues muy feliz La verdad Es que Es una etapa Es una etapa muy plena Para mí La década de mis 40 Ha sido preciosa O sea Realmente Me siento muy pleno Me siento Como que Estás lo suficientemente Cuando llegas al cuarto piso Estás lo suficientemente Así me pasa Estás lo suficientemente joven Para hacer travesuras Y lo suficientemente viejo Para disfrutarlas Y que no te cachen O hacer travesuras Y pagártelas También Has trabajado ya bastante No Hacer travesuras Y disfrutar lo que tienes Porque Yo me acuerdo Además Chavo Padecía todo Todo era como Muy angustioso Y hoy me relajo bastante No me tomo tan en serio Dejo que fluya Me encanta Cantar con muchos artistas Que me inviten Los invito Y pues he tenido Experiencias muy lindas Que me llevo en el corazón Mi querido Alex Te agradecemos muchísimo Que estés acá De verdad no sabes Cómo agradezco Que vengas Que cantes Que estés con el público De Exa TV Que hoy forma parte De esta plataforma maravillosa Que es Exa Que no solamente hoy Y no solamente en este momento Estés aquí Sino que hayas estado siempre Con nosotros En los festivales de radio Y las entrevistas En cabina No solo aquí Guajara, Monterrey Tijuana, Veracruz Nos hemos encontrado En cualquier cantidad De lugares chicos Medianos, grandes Antros, no antros Masivos, impresionantes Con público muy chavito Y con público También más adulto Muchas gracias De verdad Porque habla De una alianza De una amistad De una relación No conmigo Sino con el medio Yo te estoy muy agradecido Porque eres un tipo Que apoya mucho Lo mexicano Lo nuestro Que siempre está al pendiente De la música en español De lo que está pasando Con Sobre todo Lo hecho en México Que es importante Yo por ejemplo Mis discos Mis músicos Procuro siempre Ocupar al paisano Antes que otra cosa Y hacer las cosas Con mi gente Porque eso Me parece muy valioso Mi querido Alex Siempre un placer Te dejo tocando Para el público Claro Acceso Acceso El tiempo fue torbellino Una enorme balada De su autoría Producida por el mismo Alex Sintek Y por Manu Moreno El video de esta canción Fue realizado En la Ciudad de México Bajo la dirección De Esteban Madrazo Y es protagonizado Por la actriz colombiana Dana García Este amor Que pudo ser Es una visión futurista De lo que puede pasar Si no tenemos Buena comunicación Con nuestra pareja Este amor Que pudo ser Alex Sintek En los clasificados SD pa' que encontré Hoy daré el adelanto Que me duele tanto hacer Ojalá no tuviera Que empacar mi corazón Ver cómo derrumamos La ilusión Yo nunca quise darme cuenta En qué fallé Tú nunca viste Que mil veces Te llamé Nunca dijiste Que en las noches Te falté No te enteraste Que tus besos Extrañé Y al final Fue puro orgullo Nuestro amor No pudo ser Nuestro amor No pudo ser No, 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 no Tiempo fue tu relleno Y en sus amas Nos arrastró Nos llevó en el camino De absoluta confusión Ojalá no tuviera Ojalá no tuviera Que arrancarte del corazón Pero no puedo vivir De la ilusión Yo nunca quise Darme cuenta En qué fallé Tú nunca viste Tú nunca viste Que mil veces Te llamé Nunca dijiste Que en las noches Te falté No te enteraste Que tus besos Extrañé Y al final Fue puro orgullo Nuestro amor No pudo ser Yo nunca quise Darme cuenta Que en las noches Que fallé Tú nunca viste Que mil veces Te llamé Nunca dijiste Que en las noches Te falté Y es que sin ti Yo ya perdí Ya no estoy bien Todo este maldito orgullo No nos hizo nada bien Nos llevó hasta enloquecer Este amor que pudo ser Acceso Acceso